¡Viva el tuve! Lingo, despierta, ya sé, Día. ¡Arriba! ¡Ya sé, Día! ¡Casi se me olvida! ¡Sanders! 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 ¿Qué es el día de competir? ¡Ay, Lingo, déjame, que quiero dormir un rato más! ¡Pero Sanders, despierta! ¡Que es el primer día que vamos a competir! ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez! ¡Por fin vamos a competir con los Escrichers Guay! ¡Es verdad, Ringo! ¡Pero Miquel! ¿A dónde vas? ¡El Escrichers que me olvidaba! ¡Ah, eso sí! ¡No, Ringo! ¡Cambio! ¡¿Has visto mis Escrichers?! ¡Sí! ¡Cada vez es más poderoso! ¡Más fuerte! ¡¡¡Ahhh!!! ¡¡¡Ahhh!!! ¡Ringo! ¡Es el malvado Doctor! ¡Ahí, Oh-Oh! ¡Sí, Shander! ¡Vamos a competir! ¡Esta es yo! ¡Ahhh, Ringo! ¡Vale, pues preparado! ¡Vale, Xander! ¡Yo primero! ¡Oh, oh! ¡He fallado! ¡Me he quedado a corte! ¡Oh, oh! ¡Se ha pasado de largo! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu oportunidad! ¡Lo puedes conseguir! ¡Voy! ¡Estás acabado, malvado Dog Dog! ¡Bien! ¡Hemos ganado Ringo! ¡Sí, le hemos ganado! ¡Bien! ¡Malvado Dog Dog Dog! ¡Te hemos ganado, Choca! ¿Estás suerte? ¡Chulo! ¡Sí, y muy grande! ¡Guau, Ringo! Hoy hace un precioso día en Zephyr City, ¿eh? Tendremos que encontrar un rival rápido para que nuestros creatures suban de nivel. ¡Sí, pero de los gordos hay que encontrar a un rival que sea fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Para subir más y más y más de nivel! ¡Sí, sí! ¡Y ser los campeones del mundo! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por allí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ringo! ¡Es bueno! ¡Eh! ¡Tienes una glitche! ¡ UM! ¡No vamos a luchar! Es un disco. ¡Mira, Ringo! ¡Tiene un disco de poder! ¡Ch Caesar! ¡Sí, fundad! ¡Tiene que sean nuestro! Venga, Mono! ¿Buscas y pelear? Pues venga, vamos al combatir. Ya estás, tú primero ¡Vale, voy! ¡Vista, me voy! ¡Espallado! ¡Ja, ja! ¡Rico, ha fallado, eh! ¡Es tu oportunidad! ¡Venga, no la desperdicies! ¡Vale, Xander! ¡Es mío! ¡Venga, Rico! ¡Uno, dos, tres! ¡Todo! ¡Sí! ¡Chocáis, Rico! ¡Hemos ganado! ¡Tres, sí! ¡Bien, veo! Bueno, Ringo, hoy el día nos ha salido redondito, ¿no? ¡Redondito! Yo he ganado una batalla Y yo una Una cada uno Sí, hemos ganado una cada uno Nuestros escuchés subirán rápido de nivel, ¿eh? Vamos súper rápido Del uno al diez y ya está Sí, irán muy rápido Y seré los mejores Y ganaremos una copa, ¿no? Y acordaros de darle like Si os ha gustado el vídeo de hoy, dejad vuestro like ¡Hola, amigos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No hay vídeo y darle al like! ¡Al mi me gusta! ¡Y a compartir! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!